De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. A esta hora de la mañana nos vamos hasta la calle San Pedro. Qué bonito está decorado su establecimiento, su fachada que anuncia que estamos de romería. Juan José Arte Floral es su establecimiento y hablamos con su gerente, Juan José González. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se presenta este año la ofrenda y cómo va el tema de esos ramos para hacer la ofrenda a San Isidro Labrador? Pues de momento se presenta bien, se presenta en la misma línea que el año pasado, se presenta bien. Ya hay algunos encargos, la gente ya se está... hoy ha empezado el día más animado. Y nosotros pues cargado de las cámaras cargadas de flores, de flores vivas, flores alegres para que se ofrendan a San Isidro. Flores vivas, flores alegres, flores silvestres, Juan. Sí, hay de todo un poquito, hay de todo un poquito. Hay de todo un poquito porque mira, hay quien se deja asesorar por vosotros, ¿no? Y deja, pues mira, hazme un ramo bonito y ese es el consejo que te doy. Pero hay también exigentes que quieren pues un determinado color, de un determinado tipo. Sí, hay todo. Nosotros tenemos disponible a partir ya de hoy buque hecho, buque ya preparado, que quien quiera puede venir a recoger sin encargarlo. Pero hay gente que piden cesto, piden ramo silvestre, ramo de blanco, hay de todo un poquito. Entiendo que, por ejemplo, un buque o un pequeño ramo se puede ir a comprar directamente, pero si alguien quiere un centro o un cesto de flores, ya eso sí que sería siempre por encargo. Sí, sí, de momento los buqués se pueden venir a recoger directamente y hasta yo siempre aconsejo si es encargado mejor. Porque hay mucha demanda en estos días y como dije aquí, más vale pasar dos manos que siento volando. Claro. Y sobre todo en estos días, ¿mantenéis el servicio de entrega a domicilio o hay que acercarse por tu tienda en esta ocasión? Sí, sí. En estos días es imposible hacer eso, Mari. Hay que acercarse a la tienda y al cliente que se lleve lo que necesite. Podemos encontrarte en las redes sociales. Vamos a hablar un poco cómo te llamas, cómo te podemos encontrar, si se aceptan encargos a través de Messenger, vía WhatsApp, vamos a decir, el teléfono y sobre todo el horario de tu tienda que tienes para atender al público cartallero estos días. Sí, pues en Instagram se me puede encontrar en la página de Guajos Artesoral y después a través de WhatsApp o llamada en el teléfono 15 07 90 75. ¿Y en la tienda qué horario tenemos? Pues la tienda tenemos de 9 a 2 y de 5 a 9, excepto el jueves de ofrenda, que estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde interrumpidamente. Que no dejen los encargos para última hora, que ahora tienen la posibilidad de poder elegir entre una mayor variedad. Pueden hablar directamente con su gerente, con José González, en el 615 07 90 75. Sería aconsejable no dejarlo para última hora, ¿verdad, Juan? Sí, sí, eso sería lo más concejable, aunque siempre hay alguien que se le pasa aquí, pero lo más concejable no es a la última hora. Lo bueno que tiene es que tú estás a tres pasos ahí de la Plaza Redonda, que quien no tenga ramos, un caballista oye que llegue y no lo tenga, pues a lo mejor te queda todavía alguno por vender, que esperemos que no, ¿verdad? Hasta las 5 de la tarde, todo lo que quieren. Las flores, cuando hablamos de venta de ramos para una ofrenda, ¿tienen años unos mejores que otros, Juan? No, soy de los que hace todos los años casi lo mismo. Y tú me decías antes, oye, en mucho color, flores muy variadas. A la hora de comprar un ramo de flores, ¿hay clientas que, por ejemplo, te hayan pedido algún tipo de color que vaya a tono con el vestido que va a lucir? Sí, claro, claro. Hay bastantes clientes que piden esto. Ah, muy bien. Voy un poquito más allá. La base principal de esta entrevista es los ramos de flores para San Isidro Labrador, para esa ofrenda, para que sean miles los que le hagamos llegar este año. ¿Las flores para el pelo también podríamos encontrarla en Juan José Arte Floral? También podríamos encontrar flores para el pelo, mantoncillo, pendiente, peinecillo. Podríamos encontrar todos los accesorios que las flamencas de pie. En relación con lo que es una romería, todos los complementos. Sí. Vale, pues oye, eso está muy bien, porque ahí hablamos todavía de colores más exactos, más sincronizado la conjunción de las peinas, las flores, el traje. Vamos, que sale una requete guapa. Requete guapa, sí. Bueno, pues Juan José, vamos a darle una buena noticia. Tenemos por ahí un regalito preparado por vuestra parte y negocio, ¿no? Cuéntame. Sí. Pues nada, pues de Juan José Arte Floral, regalas dos ramas de radio para que lo sorteéis. Bueno, pues vamos a intentar preguntarle a la gente cuál es la flor que más le gusta. Las flores, yo decía antes que es como sinónimo de alegría, que combate el estrés, que pone un poquito de armonía. Para ti, ¿qué sensaciones sientes cuando estás preparando uno de estos ramos, Juan? Yo, la verdad que yo siempre lo digo, yo por muchas, gracias a Dios tengo mucho trabajo. Y por muchas horas que estoy en mi trabajo, nunca me canso. Nunca me canso porque me da tranquilidad, me da paz. Estoy muy contento, de verdad. Claro. Y eso también viste mucho un acto. Si hablamos de una ofrenda al santo, lo suyo es que no le falten las flores. Hombre, claro. Por supuesto. Por supuesto. Estamos de flores que yo ni nadie, yo no puedo pasar ni por la tienda. Pero bueno, que todavía hay hueco para que sigan llegando flores y se sigan atendiendo más pedidos. Juan, ya en este último minuto me gustaría que, bueno, pues dos cositas. Que hicieras una invitación para que la gente se acerque, recuerda los horarios y el teléfono. Y una invitación también, bueno, para que luzcamos tus flores y tus complementos y pasemos a una buena romería. Vamos a ello. Pues sí, pues estamos, Juan, estamos en la calle San Pedro número 9, en horario de 10 a 9, de 10 a 2 y de 5, de 17 a 21. Es sexto el jueves que estaremos de 9 de la mañana a 17 de la tarde interrumpidamente. Y nada, y que aquí tenemos flores de todas clases para ofrendar a nuestros santos y que se pasen por aquí y que la atenderemos gustosamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito. La alegría de las flores las encontramos en Juan José Arte Floral en calle San Pedro. Muchas gracias y feliz romería, Juan. Feliz romería al pueblo de Cartagena. Bueno, pues ahí ya hemos aprendido algo más. No hemos entrado en el detalle de cómo cuidar estos ramos, porque lo vamos a comprar prácticamente el mismo día que lo vamos a recoger, lo vamos a entregar a San Isidro Labrador. Pero que no falten las flores, las flores en una casa. Las flores en determinados momentos de la vida son muy importantes, en los más alegres y también en los más tristes. Pero aquí hablamos de alegría, hablamos de la ofrenda a San Isidro Labrador, que será el jueves a partir de las 8 y que ya pueden encargar sus ramos a Juan José Arte Floral en el 615 07 90 75. Y ya sabes, mándanos un WhatsApp, dinos cuál es tu flor preferida, indica tu nombre y el de dos invitados y te puedes llevar alguno de esos ramos que Juan José Arte Floral nos ha regalado, que nada más y nada menos que este año vamos a sortear dos. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya.